En el informe especial siempre tenemos un compromiso con la verdad. 2012 no fue la excepción. Nos fuimos en busca de los jefes ediles más corruptos de este país, los más cuestionados y los que más causan temor adentro de la población. Uno de los casos de los que nos sentimos realmente orgullosos de haber mostrado es el de Adolfo Vivar, el alcalde de Antigua. Ahora, cuando aún no se decía nada de él, a inicios de este año, el informe especial se fue a la Antigua en búsqueda de todos los ciudadanos y periodistas que estaban siendo amenazados por denunciar la corrupción de este alcalde. Es un alcalde temido y con muchísimo poder que lleva dos períodos a cargo de Antigua Guatemala, que es uno de los sitios más importantes turísticamente de este país, una joya patrimonial. Mientras todos callaban, informe especial llegó hasta la Antigua y dio voz a esos valientes ciudadanos de Antigua que querían denunciar. Recabamos evidencias de cómo este alcalde maneja fondos del erario para enriquecerse el mismo, cómo es dueño de constructoras junto a sus familiares y allegados, cómo maneja también un consejo municipal a su sabor y antojo, violando todo tipo de leyes concejales que han avalado su nefasta paso por esta municipalidad. Además, le demostramos toda esa corrupción escondida en obras públicas que simplemente no han llegado a los más necesitados. En esto nos anotamos una medalla. En el mes de septiembre, el Ministerio Público accionó y finalmente, tras muchísimo tiempo de denuncia, vimos al alcalde tras las rejas. Sus escándalos públicos se remontan al año 2010. En su contra, existen varias denuncias de intimidación y abuso de autoridad. Además, tiene un antejuicio por atentar contra el patrimonio cultural de Antigua al alterar la calzada Alameda de la recolección, sin contar con estudios arqueológicos. Según los vecinos, la intención era ampliar la obra para beneficiar a una discoteca, propiedad del hermano de Vivar, y farmacia y fundación El Pilar, vinculado a su familia que se encuentran enfrente. Además, tuvo otro antejuicio de usurpación cuando entregó permiso a las líneas de transporte para transitar en las calles de Antigua. Y en agosto del 2011, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema retirarle la inmunidad por supuestos actos de corrupción por medio de varias empresas vinculadas a él y sus familiares que estaban recibiendo contratos de la municipalidad. Hace aproximadamente un mes se inauguró esta obra, ¿verdad? Tengo entendido que tiene un costo de 62 mil quetzales. Tuvimos una serie de inconvenientes, o sea, porque la verdad es que iban a fundir nada más una parte, yo tuve que ir a averiguar cómo estaba la cuestión esta, porque no me parecía que fundieran una parte nada más, pero al fin la obra ahí está, así se hizo. Cuando vinieron a inaugurar el Salón Comunal Municipal, también vinieron a colocar estos juegos acá, en el cual le llamaron Juegos Infantiles, y con el cual ustedes se podrán dar cuenta, estos juegos no, no, nada que ver para los niños, ¿verdad? A mí me molesta el hecho de que es como que fueran animalitos los que van a estar acá, ¿verdad? Y otro de los temas que nos sentimos orgullosas de haber mostrado es el rostro del alcalde de Xela, Mito Barrientos. Este es un alcalde muy cuestionado y que estuvo a punto de causar una de las peores crisis en el tema de energía en Guatemala. Él adeudaba al INDE más de 700 millones de quetzales, que simplemente cobraba a los habitantes, y no los reportaba ni los trasladaba al INDE. Se denunció la corrupción en torno a este alcalde, así como las obras de este importante departamento se encuentran totalmente en el abandono. Los drenajes simplemente ya no funcionan, la población está cansada de seguir tributando y pagando impuestos para que nada pase ahí. Los habitantes nos hablaron, nos contaron sus historias, y finalmente lo que se consiguió fue un convenio con el INDE, donde la deuda se rebajó y hoy día se ha pagado más de 500 millones de quetzales. Es un tema que todavía sigue preocupando, el hecho de que los alcaldes cobren a los ciudadanos y que luego no trasladen el dinero a donde corresponde. Procesos penales han sido interpuestos y esta es la historia de este nefasto alcalde. La población de Quetzaltenango había realizado sus pagos como de servicio, como todos los ciudadanos, y pues esa fue parte de nuestra crítica ante el alcalde de Quetzaltenango, diciéndole que nosotros estábamos claros que el usuario había pagado el servicio que se les había cobrado, sin embargo ese pago no se había hecho efectivo al INDE. El que el alcalde esté tomando una actitud, el que la empresa eléctrica municipal está tomando una actitud de incumplimiento de la ley es un muy mal mensaje, no sólo para los alcaldes del resto del país, no sólo para el resto de empresas eléctricas municipales del resto del país, sino para toda la población. Él está mandando un mensaje de que cualquiera es superior a la ley. Y tenemos que ser claros que como sociedad, como guatemaltecos, la ley siempre es superior a nosotros. Lo que nosotros hemos visto de casos de corrupción, o casos anómalos de manejo de fondos, de recursos, de influencias en las municipalidades, no es algo nuevo, es decir, tal vez en la población ahora se está conociendo más por el caso paradigmático del activo a Guatemala, que no sólo capturan al alcalde, sino a toda la red, que esa es una de las grandes diferencias con otros alcaldes que han capturado. Por ejemplo, recientemente capturaron al exalcalde de Chimaltenango, a un exalcalde de Chimaltenango. Entonces, digamos, para nosotros básicamente el tema continúa siendo el mismo. Es decir, hay, no en todas las alcaldías, evidentemente hay algunas que trabajan bastante bien, que cumplen con la ley de acceso a la información pública, que es un tema que se está cumpliendo cada vez menos. Pero hay casos sonados, es decir, de señalamientos o ya incluso de sentencias de corrupción, en lo que se ha visto es que desde las alcaldías se tejen redes familiares con amistades para desviar fondos, para hacer obra sobrevalorada, para hacer obras inexistentes. Es decir, se contrata la obra, pero ni siquiera se hace una obra mal o sobrevalorada, sino que ni siquiera existe, es un robo descarado.